y en la telenovela vivir de amor romina se salió con las suyas al denunciar a luciano pues vemos cómo llega la policía a la finca buscando a luciano y dispuestos a llevarse a mati y a javi para entregárselos a romina lo cierto es que ahora luciano está en problemas y sólo si romina comete un error éste podrá recuperar a sus hijos rebeca después del rechazo de todo el mundo incluyendo a su madre elena se ha salido completamente de control ya que rebeca busca al brian para que éste le consiga un arma y vemos que el brian como siempre termina haciendo todo lo que le pide rebeca y le consigue lo que ésta le pidió pero rebeca le dice al brian que ella si sabe utilizar aquella pistola y que le callará la boca a alguien definitivamente rebeca se está refiriendo a angelí por dos razones primero rebeca ya se enteró de que angelí está embarazada y está llena de envidia y de rabia ya que ésta nunca pudo tener un hijo de josé milio y segundo rebeca ya sabe que angelí está investigando lo que le sucedió a doña alma ya que rebeca escuchó cuando angelí dijo que denunciaría a rebeca si alma llegara a morir y definitivamente como alma falleció pues angelí no descansaría hasta demostrar que fue rebeca la que envenenó a la pobre doña alma y más adelante veremos que santiago ya no puede con la culpa de haber callado tanto tiempo la verdad de decirles a todos lo que sucedió con dulce y como santiago ahora está sintiendo algo especial por sandrita pues sandra convencerá a santiago para que diga toda la verdad para que se libere de esa culpa que no lo deja vivir así que si santiago abre la boca pues este sería el final para misael y para mónica ya que se estaría revelando no sólo lo que le sucedió a dulce también se revelaría el asesinato de mauricio por otro lado vemos a josemilio bastante preocupado buscando a angelí por todos lados pues al parecer angelí ha desaparecido y nadie sabe dónde está se encuentra así que josemilio la llama desesperado a su celular pero angelí no le contesta por lo que josemilio ya se da cuenta que algo sucedió con angelí y que rebeca está detrás de todo eso y más adelante vemos que definitivamente rebeca si tiene mucho que ver con la desaparición de angelí pues vemos a angelí y a rebeca en una especie de bodega abandonada y vemos que rebeca tiene completamente atada a angelí y la amenaza a esta con hacerle daño a ella y al bebé que espera pero en esta escena podemos ver que la rebe loca está completamente fuera de sus cabales lo que nos da indicio de que el gran final se acerca pues así como en la versión original lazos de sangre parece que el director de vivir de amor está llevando el final de esta telenovela por el mismo camino del final de la versión original ya que en esta versión angelí es secuestrada por rebeca pero luego es rescatada por josemilio y rebeca termina escapando y escondiéndose por un buen tiempo hasta que angelí y josemilio tienen a su hijo pero rebeca vuelve a atacar a su familia saliendo de su escondite y haciéndole daño a elena pero donde rebeca terminará pagando todas sus maldades es cuando ésta se invente fingir su muerte para que la policía y todos dejen de buscarla rebeca fingirá que murió y será enterrada por su familia pero en los planes de rebeca está que después de ser enterrada así como en la versión original portuguesa rebeca le pedirá al bryan que vaya en la noche a desenterrarla pero el bryan lamentablemente nunca llegará a desenterrar a rebeca pues el bryan será detenido por la policía él y todos sus hombres pues rebeca al despertar en la noche después de haberse tomado un brebaje para fingir su muerte pues ésta estará llamando con el celular con el que fue enterrada para pedir auxilio pero nadie le contestará a rebeca por lo que ésta terminará muriendo en su propia trampa y así será el final de rebeca según la versión original lazos de sangre el gran final de vivir de amor se acerca y sólo quedan pocos capítulos para ver a todos los malos caer